La historia de la humanidad se compone de muchos capítulos, y en cada pasaje de nuestra historia se reflejan nuestras ideas, racionales o irracionales. Estas ideas han sido defendidas por el hombre, que ha estado dispuesto a morir por ellas y en algunos casos a matar. El hombre también se ha puesto límites, fronteras que por defenderse producen conflictos en la humanidad. Sin embargo, resulta fascinante pensar que toda la historia de la humanidad, desde los primeros cavernícolas hasta la era espacial, todo, absolutamente todo, ha acontecido en un solo lugar. Todos los lugares que hayas visitado, toda tu familia, todos tus conocidos, todos los libros que hayas podido leer, cada poema, cada risa, cada lágrima, todos, han tenido lugar aquí. 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 La perspectiva es una herramienta poderosa. Las perspectivas pueden cambiar. Las perspectivas pueden ser alteradas. Desde la perspectiva de SETI, vivimos en una isla muy frágil, en un universo lleno de posibilidades. La perspectiva de cada quien puede ser muy variada ante las siguientes preguntas. ¿Qué es la audiencia? ¿Qué es el curso? ¿Quiénes somos? Pero, ¿y si no estamos solos? ¿Qué tal si allá afuera hay otros haciéndose las mismas preguntas? ¿Qué tal si otros también levantan su vista al cielo y ven las mismas estrellas que nosotros, pero desde otro punto de vista? ¿Cambiaría la perspectiva que tenemos de nosotros mismos? Las estrellas son hornos nucleares que transforman la materia simple en compleja. Y en el espacio se sintetizan las moléculas que forman la vida, independientemente de que hayamos nacido en México, en China o en un planeta distante del otro lado de la galaxia. ¿Seremos capaces de identificar una forma de vida diferente de la nuestra? CETI no da por hecho que existen civilizaciones extraterrestres, sin embargo, y que las probabilidades en contra, admite la posibilidad de su existencia en este vasto universo. ¿Qué hace CETI? CETI utiliza las herramientas que nos da la astronomía para examinar con atención las señales de radio que cruzan el espacio. Y de esta manera tratar de encontrar evidencia de otras tecnologías, si es que acaso existen. Sabemos que existen señales de inteligencia que viajan por el espacio. Nuestra propia tecnología ya es evidente a distancias interestelares y es posible que la de otros también. CETI diseña programas de búsqueda que pueden detectar señales de radio provenientes del espacio. Esta es la forma más eficiente para comunicarse a la distancia y si otras civilizaciones lo han descubierto, seguramente se comunican a través de ellas. ¿Suena descabellado? La vida es más tenaz de lo que imaginaban los científicos en un principio. El hallazgo de los extremófilos cambió nuestra percepción de los ecosistemas. Hoy sabemos que existen organismos que pueden vivir en condiciones totalmente inhóspitas para nosotros, en ambientes de alta presión y temperatura, al lado de ventinas termales en el fondo del océano, o congelados en el hielo, floreciendo en ácido hirviente o en el agua que sirve para enfriar reactores nucleares. Estos extremófilos nos muestran que la vida puede desarrollarse en ambientes muy distintos al nuestro. Ahora hagamos un ejercicio contando las posibilidades. Nuestro Sol es una de las 400 mil millones de estrellas que hay en la galaxia y ahora sabemos que muchas otras estrellas poseen sus propios sistemas planetarios. Se conocen aproximadamente 400 planetas fuera del sistema solar, algunos casi tan pequeños como la Tierra y estrellas que poseen varios planetas a la vez. Seamos escépticos y supongamos que todos los sistemas planetarios en nuestra galaxia, excepto el nuestro, carecieran de vida. Nos quedarían aún más de 100 mil millones de galaxias acumulando 10 a la 22 estrellas. ¿Qué significa esto? Imagina mil millones de estrellas en una hoja de papel y la colocamos en el suelo. Ahora pongamos suficientes hojas de papel, cada una con mil millones de estrellas, una encima de la otra, hasta completar 10 elevado a la 22 estrellas. Si lo hiciéramos, terminaríamos construyendo una torre de papel tan alta que la última hoja estaría a más de 6 millones de kilómetros de altura, esto es 16 veces más allá que la Luna. ¿Estamos solos en el universo? No lo sabemos, pero aun si las posibilidades de encontrar vida extraterrestre fueran mínimas, la cantidad de sistemas planetarios es tan alta que vale la pena el esfuerzo de estar atentos a su presencia. Algunos se preguntarán si se descubriera vida inteligente más allá de la Tierra, ¿deberíamos responder? Y de ser así, ¿qué deberíamos decir? Así nace la Tierra Habla, una herramienta para compartir con la humanidad el mensaje que quisiéramos dirigir a nuestros vecinos estelares. La Tierra Habla está recopilando mensajes de todo el mundo de habla inglesa y ahora los hispanoparlantes podemos participar también. Tú puedes mandar tu mensaje mediante texto, dibujo o audio de lo que te gustaría hacer llegar a un habitante de otro mundo. Puedes solicitar un formato en esta sala o entrar al sitio web latierrahabla.ceti.org Puedes solicitar un formato en esta sala